Atención, último momento, acaba de hablar Marcelo Tinelli, obviamente que todo lo refiere al mundo deportivo, a su San Lorenzo, pero habló, hizo declaraciones acerca de su regreso a la televisión. De alguna manera da a entender que lo está pensando. Exactamente, dice que en el mes de septiembre va a definir si regresa a la televisión abierta de acá hasta fines de año. Es decir, un Marcelo Tinelli que todavía no cierra la posibilidad de aparecer en la pantalla de la televisión abierta de acá hasta fin de año. Es decir, todavía no ha cerrado esta idea, no habla aún de volver recién en 2014, un Tinelli que deja la puerta abierta para su regreso. Bueno, y aparentemente un Tinelli que no iría, que no asistiría a la entrega de los Martín Fierros, prácticamente se está confirmado. Sí, viaja ahora el fin de semana a Europa. Ahora, vengan al piso porque justamente tenemos a un compañero nuestro, miembro de Aptra, que es Luis Ventura. Gracias por estar, fuerte el aplauso para Ventureta. ¡Me pago! Y por otro lado tenemos a la oveja alegre de Aptra, que es el señor Estasolubio. Gracias. Gracias. Gracias.